¿Ah? Ahora reconocemos una monocona que era la mejor amiga de ella? ¿Pero si ella me la presentó, ¿no lo ha gustado? Ah, no, ella me la presentó bien. Desde hace tiempo que me la presentó. Así que me prendo la casa. Si va la casa me puede encontrar la espina. Mira, no... ¿Para ti? Si vala. Pero es el problema que me gusta. Ahí está el problema. Ahí está el problema que me gusta. Ah, pero me gusta que me maltrate. No, me gusta a él, ¿no? Que me maltrate. A mí nadie me maltrate, pero... A mí me gusta a él, sí. A no ser la fea de él, pues ya no mantiene la fea de él. La fea de él, como estaba posteriormente, la fea de él, qué sé yo. Me gusta. Pero... Bueno, no se va a ingerir otra vez. Él le cuesta a matar el cartel. Ya. ¿Y está? ¿Ya has perdido o no? Sí, ya dios, gracias. Ya. 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 Sí. Claro. Claro. Claro que sí. Ah, sí. ¿Me llamó? No, este no me llamó. Pero estoy trabajando aquí. En el local estoy. ¿Dónde vivo? Sí, pero vine a dominar la tarde a trabajar. Oh, qué bien. Así que no me ha ganado un poquito más. Estoy preparando para hacerlo grande. Sí. Y toca en la casa, ¿no? No. Ah, ya, ya. Ya. Maneja con cuidado. Sí. Ya. Sí. Sí. No me pongan mucho los pueblos, ¿ya? Sí. Me escuchan nada, ¿cuál es el problema? No o no. No, ¿le mucho mi Alison, Nath? La Bora. ¡Temendo, pues! Así voy Ya Ya, ¿ok? ¡Temendo! ¡Temendo!